Hola, amigos. Bienvenidos a Manu Unboxing. Rubius, este tiene 40 millones de seguidores. ¿Y nuestro hijo cuánto tiene? Bueno, tiene menos... 12. El unboxing ese, era una mierda. Hay que decir un tema tipo el amor. El amor da mucho juego. Me puedes imitar a desayunar. Esa chica te gusta. Amanda. Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre. Llevo cuatro años con Claudia. También soy unicornio de una relación un peri más mayor que yo. Y salgo con un hetero guapísimo, que es Alex. Una golla papeleta. Esto del poliamor es una mima. Para eso hay que ir allí y sobre todo, probar. ¿Saturno estás? Para mí es muy importante que antes de hacer nada, conozcas a mis otras parejas. ¿Hacer nada? Somos amor. Sí, sí, sí. ¿Para qué estás jugando con Amanda? ¿Cómo? Marta y Esteban son mi familia. Y con los niños es todo mucho más potente. ¿Qué niños? En el poliamor todo es normal. ¿Qué haces? ¿Quién, yo? Yo la quiero. Lo sé. Le dices, lo dejas todo bien clarito. No falles nunca. ¿Hacemos algo? ¿Que si podemos hacer algo de cena? A veces sí. Hijo, si te gusta, no deberías cruzarte de brazos. ¿Y qué quieres que haga? Luchar por ello. ¿Quién me trae la última? Yo. Me encanta que se pelen por mí. Ahora el vértice soy yo. Tú el vértice. ¿Y yo qué soy? El cateto. ¿Vas muy en contra del poliamor? Es que somos muchísimos. Muchísimos. Somos amor. No, no, que tú y yo no somos amor. Dicen que el 81,5% de las mujeres son bisexuales. ¿Tú de dónde coño sacas esos datos? De una página fur ocho que es nada que quiera.